Ídolo, con mayúsculas, el invitado que tenemos hoy. Viajaremos en el tiempo para recordar, pues, desde sus inicios en el Barça de Cruyff hasta aquella gesta europea histórica del Rayo Vaticano, sin olvidarnos de su paso por la selección española. Una gran entrevista que merece que os sentéis y estéis atentos, porque lo que se viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto empieza ya! ¡Bienvenido! 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 Bueno, pues ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y hoy yo creo que con una gran entrevista, y no por nosotros, que hacemos lo que podemos y, bueno, hasta el momento, pues, creo que más o menos nos defendemos, sino por el pedazo de invitado que tenemos enfrente una leyenda de la Liga y, como no, pues una leyenda o un ídolo también, en este caso, en Vallecas. Luis Tembranos, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer. Nada, hombre, muchas gracias a ti por acceder, por la facilidad también que hemos tenido para contactar contigo y lo fácil que nos lo has puesto. Y nada, un poco lo que te decía fuera de mí, creo que para nosotros un placer estar charlando con alguien como tú, que ha dejado tanto en el fútbol y, en este caso, en la Liga, y a disfrutar de la entrevista, a disfrutar del momento que, si nos lo llegan a decir hace meses, no nos lo creíamos. Muy bien. Así que, nada, Luis, por empezar un poco, ¿vale? Bueno, vamos a presentar primero el equipo antes de nada para ver qué tal están y empezamos con la entrevista que te iba a lanzar ya la primera pregunta de las ganas que tengo, pero, bueno, vamos por orden. En la sala de prensa, David, ¿te has vuelto ya con la máquina del tiempo o no? Sí, sí, sí. Bueno, echaba de menos ya a retomar las entrevistas con el bigote. No pude estar la semana pasada con Coque Contreras, pero estoy ya de nuevo por aquí con la máquina del tiempo, el de Lorean, y todo preparado para esta entrevista que tenemos por delante. Y lo que te echamos de menos, la verdad. Estoy seguro de ello. En tu caso, bienvenido a esta tercera temporada. Muy bien, pues bienvenidos. Gracias. En sala de prensa, con todo preparado, futbolero, y en este caso también con todas las redes sociales que estás explotando, que son casi 11.000 seguidores en Instagram, ¿eh, Pablo? Sí, sí, joder, casi nada, madre mía. La verdad que ha subido muchísimo. Y seguramente que con la entrevista que hagamos a este jugón, el que hacía jugar al Euro Rayo, pues subamos mucho más. Así que, con ganas de empezar. Pues seguro, enséñanos que estén, por lo menos que la disfruten. Y por ahí por el chat, Ángel, ¿preparado ya para ver un poco lo que nos van diciendo? Correcto, aquí estamos. Con muchas ganas de empezar. A ver si no te metes por el vacío. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Así que nada, vamos a empezar. Ángel, te dejo por ahí leyendo un poco lo que nos dicen, ¿vale? Y te voy a lanzar la primera pregunta, Luis, ¿vale? Y es un poco remontarnos a tus inicios, ¿vale? Tus inicios al final fueron en la cantera del Barcelona y, bueno, estás charlando con cuatro santandrinos del Racing de Santander, unos más que otros, unos tiran más al merengue, pero a todos nos tira un poco el verde y blanco, ¿vale? Y, curiosamente, llegó el 10 de septiembre del 94, que si no hemos leído mal, llega tu debut en Primera División con el Barcelona y en el Sardinero. ¿Qué recuerdo tienes de ese primer partido, de ese debut? Bueno, sí, solo un matiz. Fue contra el Racing, pero fue en el campo del Barcelona. En el Camp Nou. En el Camp Nou, perdón, que me han perdido los colores. Sí, efectivamente, en el Camp Nou. Sí, sí, en ese escenario tuve la suerte de debutar y de la mano de Johan Cruyff. O sea que, vamos, uno de los momentos que sueña cualquier jugador, cualquier deportista, cualquier futbolista desde sus inicios y que, bueno, pues cuando lo vas viendo desde la cantera, yo llegué en el año 90 a la Masía desde juveniles y cada vez vas subiendo escalones y llevas al primer equipo, pues, bueno, pues un sueño cumplido de cualquier futbolista o, como decía antes, de cualquier deportista que se dedica a este deporte. Yo quería preguntarte, Luis, estuviste unos cuantos años en la cantera del Barça. Lo que pasa es que, bueno, ya se veía que ibas a ser un gran jugador y hemos leído que, bueno, te subían a entrenar con el primer equipo e incluso, como ya hemos mencionado, debutaste con el primer equipo, con Johan Cruyff y con la plana mayor del Dream Team. Cuando te subían a entrenar con estos jugadorazos, ¿te quedas con alguno en especial, alguno que te haya impresionado más que el resto? Porque había unos cuantos buenos en ese Dream Team. Bueno, ese año debuté, pero en septiembre, esa temporada, pero ya desde principio de año, en lo que es la temporada anterior, no sé si, no recuerdo si enero o febrero, ya empecé a entrenar con el primer equipo, incluso jugué, jugamos algún partido amistoso, antes de que tuve una lesión de una triada que me apartó desde, creo que fue en marzo hasta septiembre. Prácticamente debuté recién salido del tramo final de la recuperación de esa lesión, de esa grave lesión. Y el año, la temporada anterior, bueno, pues tuve, bueno, aparte de, como bien decías, que estuve, jugué seis partidos en el primer equipo, pero si me tengo que quedar con un jugador, sería con uno de la temporada anterior que fue con la U. Era mágico. ¿Algún excompañero tuyo? No sé si incluso Sánchez Jara o Arpón. No, Sánchez Jara en este caso. Nos dijo que también, que lo de la U. era magnífico. Y eso que entrenaste con Romario, con otros jugadorazos. ¿Tan bueno era el danés? Sí, hombre, Romario era espectacular. De Stoikov, Guardiola, o sea, Koeman. Es que estamos hablando de prácticamente de los mejores o de un equipo que era prácticamente titular, ya no solo en el Barça, sino en sus propias selecciones. Y de un grandísimo nivel. De ahí, pues bueno, las cuatro ligas consecutivas. La primera, anteriormente, Copa de Europa. Y bueno, pues en ese año que se jugó la segunda final de Copa de Europa contra el Milán y el 4-0, pues yo lo viví desde dentro, porque estuve entrenando la temporada anterior, previa a esa final. Y posterior, después de debutar, pues que, bueno, pues el ambiente ya ha enrarecido. Pero sí, la verdad es que me tengo que quedar con un jugador con la U. Porque tenía magia, porque hacía cosas diferentes y porque al final era un poco un perfil de jugador, enlace entre el centro del campo y la delantera. Más o menos goleador, pero bueno, me veía más reflejado en los jugadores o en un jugador de ese perfil por la capacidad y la calidad que tenía en sus botas. Sí, yo creo que fue el Audrum, ¿no? El mayor emblema fuera de la cantera o de Guardiola de aquel Dream Team que la verdad que interpretaba el juego magníficamente, un poco lo que quería Johan. Llega del Barça tu paso al español, que vives unos años muy bonitos y te llega un momento que yo creo que te va a hacer mucha ilusión recordar. Sí, yo quería recordar un poco contigo, Luis, el periplo europeo con el Rayo Vallecano. Y es que aunque tú ya tenías experiencia en Europa, porque tengo entendido que habéis jugado ya un partido de Copa Europa con el Barcelona y una eliminatoria incluso de UEFA con el español, pues os clasificáis para la UEFA con el Rayo Vallecano, además por una cosa un poco novedosa de aquella que era el tema del fair play. Lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo recibisteis aquella noticia en el vestuario de que ibas a jugar en Europa, en la UEFA, por tema fair play? Bueno, pues fue una cosa que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos opciones de que podíamos disputar o tener opciones de entrar por esa opción. Nosotros estábamos de vacaciones y de repente recibimos una llamada del club que había pasado eso, que teníamos que cancelar parte de las vacaciones porque los entrenamientos empezaban unos días y varios días antes, como un par de semanas o diez días mínimo, porque teníamos que preparar una eliminatoria previa y bueno, pues encantado, porque al final habíamos hecho una gran temporada y al final era un premio también, aunque sea por esa vía, a disputar una competición europea que de hecho sigue siendo histórica. Y dentro de esta eliminatoria, la que posiblemente pocos contaban con vosotros y os planteasteis en cuartos de final, me gustaría recordar en concreto dos partidos, la eliminatoria de octavos de final, que fue la eliminatoria contra el Tiondín de Burdeos, el partido de ida, creo que fue un 15 de febrero del 2001, ganáis 4-1 en Vallecas, y el partido de vuelta, que creo que fue un partidazo también, eres autor del primer gol, me gustaría un poco que nos recuerdes cómo fue aquella eliminatoria, aquellos dos partidos que yo creo que son una historia del rayo. Bueno, al final era ya una fase de la competición donde ya todos los equipos, o prácticamente todos los equipos, eran grandes equipos y de esto, del calibre del Girondis, de la liga francesa, pues ya era palabras mayúsculas y bueno, pues al final como enfrentábamos todas las eliminatorias, no teníamos nada que perder, era un premio y al final como tal lo tomábamos. La verdad es que el partido de ida, el inicio no fue bueno y sí que, y ahí es un poco lo que éramos, los recambios jugadores que a lo mejor eran menos habituales y que salieron en la segunda parte, activaron mucho el partido y de un resultado pues más o menos que podía ser corto o una eliminatoria que podía quedar muy abierta, pues el equipo en la segunda parte fue muy superior y consiguió una ventaja sustancial que aún así fuimos con, al partido de vuelta con, pues con la, con la misma mentalidad de no, de saber que no teníamos nada que perder y que teníamos pequeña ventaja pero que jugábamos ante un grandísimo equipo que podía, era capaz de dar la vuelta a la eliminatoria pero afrontamos el partido desde el minuto uno con una mentalidad de, de intentar marcar lo antes posible o marcar algún gol y bueno, incluso fuimos capaces de ganar, de ganar el partido y ser en un computador global mucho mejor que el rival. La pena fue luego el enfrentarnos a un equipo que nos conocía, que nos, que nos conocíamos y que, y que bueno, pues, pues que luego llegó a la final como fue el Alavés y lástima que no, ya de, de haber pasado no haber conseguido el título. Tan superior al Alavés, cuando os enfrentasteis a él ¿tú le veías como un equipo muy superior a vosotros o se decidió la eliminatoria más por pequeños, por pequeños detalles? ¿Cómo? No, fue, fue un partido muy igualado, fue, fueron detalles, al final, cuando cometes errores a ese, a esa altura de competición y, y ante, cuando no tienes margen, pues al final es un poco lo que, fuimos con una, con una, con un resultado muy desfavorable con un 3-0 sin poder marcar gol fuera de casa, que, que estábamos habituados prácticamente siempre a jugar en todos los campos igual y, y a conseguir, vamos, no recuerdo muchas cosas, de, o sea, detalles tan concretos, pero estoy convencido de que la mayoría de los partidos fuera de casa marcábamos, era difícil que no marcáramos fuera de casa y fue de los pocos partidos que no marcamos porque al final, aunque fuera, pues un 3-1, pues a lo mejor hubiéramos tenido opciones y, pero al final sabíamos que era, que era muy difícil y que aparte somos, no hay la, estamos hablando de hace más de 20 años y no había la información que hay ahora ni los medios que hay ahora y no se conocían tanto los equipos a nivel, recuerdo cuando tiré, por ejemplo, el penalti contra el Burdeos que nadie sabía si yo tiraba los penaltis o no, o sea, o no podían haber visto, pero algo puntual y en cambio enfrentarte al Árabes era conocerte perfectamente, o sea, sabías, conocías a los compañeros porque habías jugado con ellos, con muchos, habías sido rival en muchas, vamos, en otros equipos o compañeros en otros equipos y te habías enfrentado muchas veces, o sea, sabías perfectamente con quién jugabas. Y me hablabas de esta eliminatoria de la golfa con el rayo como un premio al vestuario por la temporada que habéis hecho en la temporada anterior, pero a nivel personal creo que el mayor premio, el mayor reconocimiento que puede tener un jugador es llegar a debutar con su selección nacional y yo quería preguntarte en concreto por este partido de debut el 26 de enero del 2000, creo que es en Murcia contra Polonia, ¿cómo fue la llamada del seleccionador o de quien te llamase para la convocatoria? ¿Cómo fue este partido? ¿Qué recuerdo guardas de él? Bueno, por dar un salto atrás en el tiempo y recordar de dónde viene esto, yo juego en el Barça seis partidos durante la primera vuelta y en el plazo de enero pues se abren posibilidades de salir cedido, incluso una de las opciones era el Racing de Santander, otra era el Oviedo y luego apareció el Español, pero el Español quería lógicamente hacer un traspaso y el entrenador de ese Español era Camacho, porque el año anterior había estado en segunda división, yo había estado jugando con el Barça, con el filial del Barça en segunda división y habíamos hecho una gran temporada y él lógicamente me conocía y apostó por mí, entonces de ahí bueno, vivimos, como bien decíais también que habíamos jugado, conseguimos un año jugar competición europea, aunque solo jugamos una eliminatoria y luego volvió en otra segunda etapa cuando se derrumbó Sarriá y fuimos a jugar temporalmente a Montjuic y volvió, o sea, que fue mi entrenador durante más de, creo que fueron tres temporadas, dos años y medio, entonces, me conocía perfectamente, entonces, aparte había entrenado al Rayo, había muchas cosas que se juntaban para que hubiera esa posibilidad, lógicamente, estamos hablando del año 2000 que es previo, en febrero, previo a una Eurocopa y entro en una lista, incluso tuve tres convocatorias, creo que fueran y como sabéis, pues las convocatorias se suelen hacer antes de los partidos, pero bueno, pues unas molestias, un partido, en dos de los tres partidos pues no pude llegar a que no fuera solo un partido, si no hubieran podido ser alguno más, pero unas molestias pues me impidieron poder ir y sobre todo a lo mejor haber apostado por ese, siempre hay dos, tres, cuatro jugadores que bailan en esa lista final y que bueno, pues sabiendo que estaba a las puertas de jugar una Eurocopa pues tuve posibilidades o estuve cerca de poder ir a la Eurocopa 2000. Y te hago una pregunta que nos lanzaba un seguidor, ¿tuviste alguna opción de llegar a jugar con Suiza antes de la llamada de selección? ¿Tuviste jugar con Suiza? Porque creo que por nacimiento puede ser que o no, o nunca... No, porque no tengo la nacionalidad, o sea, no tengo ninguna posibilidad. Suiza tiene unos requisitos para... Yo nací en Suiza circunstancialmente porque mis padres estaban trabajando allí, solo viví... No llegaron a dos años prácticamente, entonces no tienes... Suiza no es un país que dé la nacionalidad solo por nacer en ese país, entonces no tuve nunca esa posibilidad. Pues nada, duda resuelta que había por ahí un seguidor interesado en justo eso, Luis. Oye, ¿sobre algún rival te va a hacer alguna pregunta, Pablo? Sí, Luis, yo te quería preguntar. Tocaste, yo creo que, techo futbolístico a nivel personal año 99, 2000, 2001, con la llamada de la selección. Eras un jugón del Rayo Vallecano y a nivel nacional eras muy bueno. Me imagino que eras un jugador a tener en cuenta por los rivales. ¿Recuerdas algún marcaje al hombre o a alguien, algún rival que recuerdes tú de qué duro ha sido conmigo? ¿Algún marcaje que te hayan hecho? Porque seguro que alguno habrá ido a por ti. Bueno, recuerdo uno bueno, pero malo para mí porque fue Puyol en el campo del Barça que estábamos haciendo un gran partido. Creo que íbamos uno a uno al descanso el Barça de Rivaldo, Luis Enrique, Puyol y les teníamos la verdad es que un partido pues muy disputado, muy igualado con el campo y con, vamos, a un nivel muy alto nosotros y bueno, salió la segunda parte de Puyol, le dijo, era el entrenador Charlie Rezac, le dijo que me siguiera donde fuera y pasarían más cosas pero el partido acabó 5-1 o sea que yo aquel en la segunda parte casi casi no la toqué. Eso sí lo recuerdo. ¿Cómo era tener al tiburón ahí detrás? ¿Era el típico que te marcaba? Entiendo que no te dejaba ni darte la vuelta. ¿Era tan pesado? Sí, sí, es muy intenso, le regateaba así al medio segundo ya estaba otra vez intentando o cuerpeaba o metía, vamos, se le veía ya el potencial y el nivel y la ambición y la mentalidad que tenía desde, estoy hablando que él prácticamente, no sé si todavía sería su primer año en el primer equipo incluso, todavía estaría alternando filial con primer equipo, o sea que le veía ya hechuras ya de lo que iba a ser. Pues vaya pesadilla que tuviste que tener con él, no está por ahí atrás, ¿no? Ahora mismo por hacerle alguna pregunta, ¿no? Pero bueno, oye, te voy a hacer otra pregunta pero un poco diferente. ¿Algún parte de estos que digas tú, joder, hoy me va a marcar alguien, alguien de estos importante, duro, difícil o lo que sea y haya salido del campo diciendo, joder, le he vuelto loco, hoy me he salido? ¿Recuerdas de algún caso? No, no, de eso no. Recuerdo, bueno, cuando estás en buen momento, cuando te salen bien las cosas, cuando estás entrenando o jugando partidos y notas que es más fácil, que ves más, que te sale todo mejor, que bueno, que esa sensación al final es un poco lo que decíais antes, al final la etapa de futbolista es amplia, yo pasé Barcelona, pasé Español donde estuve cuatro años en primera división y me sirvió mucho para aprender, para competir, para alternar posiciones porque al final aunque vengo de la cantera del Barça, yo jugué en todas las posiciones en la cantera del Barcelona, de lateral, de interior, de extremo, de media punta, o sea, aprendías a jugar en diferentes posiciones para que donde fueras luego tuvieras alternativas, tuvieras posibilidades, pasar de jugar un 3-4-3 o un 4-3-3 como juega o ha jugado el Barça en un 90% de las veces que como la mayoría de los entrenadores a jugar en el español con un 4-4-2 con Camacho más clásico, más táctico, más ordenado, con medios centros con más de carácter más defensivo que a lo mejor ofensivo o alternando uno defensivo y otro más de construcción, pues te tenías que amoldar y luego en aquella época los 2-3 extranjeros que tenían las plantillas eran internacionales absolutos, eran jugadores en el español Snyder, Huedec, Raduchoyu, Benítez, o sea, jugadores internacionales que jugaban mundiales y Eurocopas, o sea, eran, tenías que buscar alternativas y esa segunda posición de delantero o esa, pues tenías que buscar otras posibilidades o jugar, por ejemplo, en el español jugué mucho de interior derecho, pues todo eso te hace aprender, te hace crecer, te hace, es un crecimiento interno y esa experiencia pues luego cuando llegas a una edad, normalmente siempre dicen que a la edad del futbolista 27-28 años en nuestra época, a lo mejor ahora que empiezan tan jóvenes pues a lo mejor estamos hablando de que a lo mejor será antes, pero en nuestra época con 27-28 años era, y llegué al rayo en un momento pues donde se juntaron muchas facetas, muchas circunstancias, un grandísimo equipo, un buen grupo, éramos amigos, o sea, es que convivíamos, teníamos una relación no dentro sino fuera que hizo pues que bueno, pues que toda esa experiencia mía o esa carrera mía pues se viera más reconocida o más llamativa a ese nivel. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver lo que nos han dejado los seguidores, ¿vale? Que tenían alguna preguntilla que les gustaría hacerte si estuviesen aquí con nosotros y son las que ha recogido Ángel, ha cogido las dos o tres más interesantes si te las va a lanzar, ¿vale? Pues sí, buenas Luis. Bueno, sí, bebe agua que ahora viene el oído. Ahora viene el oído. Bueno, pues justamente nos acabas de preguntar por el chat de Traffic 1984 que es de Luis tempranos en la actualidad. Bueno, pues hasta hace dos temporadas bueno, en plena pandemia pues entrené al filial de Leganés y desde ese llegué a jugar a debutar con el primer equipo cuando Pelegrino pues renunció al cargo por la situación en que estaba atravesando estuve durante dos semanas y bueno, pues las circunstancias pues han hecho que los proyectos o las opciones que han salido de entrenar pues no hayan sido interesantes y de momento relacionado con el fútbol pues esperando una oportunidad o un proyecto interesante. Pues mira, me has respondido dos preguntas sin querer porque otros usuarios de Instagram como Álvaro González 8 y demás pues nos han preguntado que si volverías a entrenar que ya nos ha dejado claro porque tienes ganas porque antes que el filial de Leganés hayas estado también en el filial del Rayo que es una trayectoria como entrenador incluso en algún equipo de León ¿verdad? Sí, estuve empecé a entrenar bueno al final dentro de mi carrera profesional he tenido graves lesiones os conté una ahí en el Barça entre el filial y el primer equipo tuve otra luego en la otra rodilla en el Español donde también estuve creo que tuve dos operaciones y alguna bueno recaída y luego en el Rayo ya en el final de la en primera división pero 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 con 30 31 no recuerdo ahora tuve otra volví a romperme otra vez el ligamento cruzado y bueno pues en total fueron muchas operaciones y me dejó a mí el fútbol más que yo dejar al fútbol entonces hubo un momento que no sabía si seguir vinculado al fútbol o no porque al final pues las lesiones dos descensos seguidos con el Rayo los de primera segunda y segunda segunda B con lo que conlleva a todos los niveles y y bueno pues empecé poco a poco a entrenar yo soy de León y bueno empecé a entrenar allí en mi equipo en el Ucatan Z estuve tres años me empezó me empezó a entrar el gusanillo me salió la oportunidad de entrenar a la cultural y deportiva balonesa en una situación muy crítica con un descenso administrativo con una situación económica y deportiva muy al límite y donde también estuve tres años volvimos a recuperar la categoría y subimos a la segunda B y bueno pues poco a poco pues he ido haciendo esos pasitos hasta que bueno me salió la oportunidad después de esas dos etapas de ir a entrenar con Luis Milla primero al Lugo y luego al Zaragoza en segunda división y luego él se fue a Indonesia donde ya me pareció demasiada aventura y yo me quedé España y me vine a vivir a Madrid y ya pues lo que habéis dicho en el filial del Rayo dos años y luego el siguiente en el filial de Legales y Luis también me preguntan muchos usuarios como disparos al cielo ¿cuál es el secreto para pegarla también? porque destacabas por tu disparo desde fuera del área bueno yo creo que hay cualidades que son innatas al final vamos yo creo que todos durante nuestra etapa de niños hemos jugado al balón y hemos chutado mil veces y contra todo y a veces pues bueno pues uno tiene más capacidades pero bueno yo creo que ha sido un poco de capacidad mucho entrenamiento mucha dedicación y bueno pues y equivocarte mil veces porque seguramente que habrá no sé cuántas que habré roto cristales habré tirado el balón a no sé dónde y y alguna vez que pensaban que iba a entrar por la escuadra iba al corner ¿te quedabas a enseñar las faltas al final del entrenamiento? sí sí normalmente sí no teníamos los muñequitos esos que vi el otro día que tenía en Madrid pero pero alguno teníamos para para disimular y para simular más bien una barrera sí en esos años imagino que pondrías a canteranos ¿no? bueno alguna vez sí que alguno castigado se ponía pero no no recuerdo ahora pero bueno normalmente sí que había muñecos y que y que se hallábamos a menudo y y la verdad es que sí bueno aparte en el radio teníamos grandísimos lanzadores Michel también o sea que que era lo bueno al final yo siempre en esa experiencia siempre como entrenador siempre he dicho digo que las faltas tiene que haber siempre dos buenos lanzadores un diestro y un zurdo porque al final el portero no sabe quién va a tirar y por dónde va a tirar entonces si tienes a dos y dos buenos ya el portero ya ya tiene que pensar mucho que no se note a veces tanto que quién va a tirar y por dónde puede tirar porque al final las posibilidades se minimizan nos ha quedado claro mitad capacidad sin nada y mitad de entrenamiento quedarse detrás del entrenamiento bueno nos pregunta Javi maldio87 yo creo que es un poco de coña que si tenés a Rivero os regalaba productos de Plesa regalarnos no pero si hicimos una vez un anuncio de Natillas que estará por ahí en Youtube no sé que si lo queréis buscar creo que todavía lo vi alguna vez de Flandul y no le des más vuelta lo bueno lo bueno era grabarlo que siempre siempre entre veintipico que éramos alguno se reía y igual hicimos dos mil doscientas tomas tomas y el anuncio debe durar dos o tres segundos o sea cuando las noticias de Natillas pienso en Morientes Calientes y demás y Morientes y Gerard bueno y la última pregunta que te hago es un poquitín la hace Paco Gil García y ya me he dicho que hay un poquitín y te pregunto los tres nombres siguientes con cuál te quedarías Balik Bolik o Bolo hombre con Bolo es mi amigo y además se le da lo bien esta temporada y yo por curiosidad sobre Balik porque llegó como fichaje estrella del Madrid y bueno luego al final pues no resultó pero tú le verías esas condiciones para jugar en un grande bueno Balik Balik llegó por mi lesión cuando yo me rompo el ligamento cruzado y no era plazo de fichajes sabéis que cuando es una lesión de gravedad se puede fichar o buscar una opción de un jugador y bueno pues él en el Madrid no estaba teniendo los minutos o la continuidad que esperaban o que querían y buscó un poco una salida y bueno se lo debieron ofrecer yo no me enteré porque al final a mí me operaron en Barcelona y una parte la pasé allí y la verdad es que bueno pues fue un fichaje que no los números están ahí no jugó mucho no tuvo continuidad igual que por ejemplo Balik sí que era un buen fichaje un grandísimo jugador hay bueno hubo una etapa en el rayo donde los fichajes eran acertados porque al final no es fácil al final bueno pues lógicamente hay otros equipos que tienen más posibilidades de elegir y de fichar o más recursos y bueno pues en esa época cuando vinimos muchos jugadores pues hicimos un gran equipo y un gran grupo y ahí se vio igual que luego en la otra fase pues ciertos refuerzos pues no estaban a un nivel y bueno pues lo que el rayo fue un equipo fuimos líderes bueno es un poco el espejo que tiene ahora lo que el rayo dirá hola líderes empezar muy fuertes ser un equipo muy muy complicado de marcar de siempre te generaba peligro muy intenso muy rápido por fuera con mucha llegada de segunda línea con mucha con mucho gol mucho balón parado o sea un equipo muy competitivo y lógicamente eso necesita continuidad necesita refuerzo necesita trabajo y luego lógicamente bueno todos cumplimos años nos hacemos mayores y los refuerzos pues en esa segunda fase pues no fueron tan al a ese nivel para para mantener esa pues lo que estábamos haciendo fuimos líderes varias veces llegamos a cuartos en la UEFA un año en la Copa del Rey también nos eliminó el Atlético Madrid en cuartos a las puertas de semifinales que este año el año pasado creo que fue Iraola que batió ese récord que llegó a semifinales entonces muchas cosas que quedaron ahí en esa etapa y que sabíamos que iba que iba a perdurar en el tiempo porque era difícil lo que estábamos haciendo perfecto pues ahora la última Luis sería que me la han hecho varios usuarios como Juliano 87 o Raúl Ocía o Juanfran es si tuviste expertas de algún equipo grande no lo sé la verdad es que no lo sé porque hay veces que no es que la información no es como ahora no había tanta yo recuerdo cuando debuté en segunda división en unos meses que estuve cedido en el Figueras para ver jugar el Figueras que estamos hablando de segunda división incluso luego el año siguiente en el Barça B estamos hablando de hace 30 años el año 92 93 no había la información que hay ahora tenías que esperar al día siguiente no había prácticamente resúmenes solo de primera división al día siguiente en el periódico a la típica crónica donde te ponía los nombres y los minutos y poco más o sea no había la información que hay ahora y eso a todos los niveles entonces al final bueno especulaba muchas cosas cuando estuve yo sé lo que es lo que a mí me ofrecieron lo que he contado cuando estuve en el Barça de las posibilidades de salir cedido luego me fui al español y luego lo del español al rayo fue curioso porque el rayo quería a un jugador del creo que era croata del del español pero no se quería mover de Barcelona entonces vinieron a intentar convencerle vieron el entrenamiento y me vieron a mí bueno lógicamente vieron el entrenamiento y estaba yo y en esa conversación que ese jugador dijo Pralilla era dijo que no quería moverse a Barcelona porque no quería irse a Madrid a jugar al rayo pues le preguntaron que si yo estaba disponible para ir al rayo cedido y a mí me preguntaron y dije que sí y al día siguiente estaba entrenando con el rayo entonces bueno esa es la información que había antes no la que hay ahora lógicamente ha cambiado mucho la película ahora pero bueno que oye Luis hasta aquí la parte de la entrevista vale vamos con tres juegos cortos y el primero te lo va a contar Pablo sí Luis esto es un juego de nombres propios que le llamamos consiste en que yo te digo una serie de nombres propios y tú los tienes que intentar definir con una sola palabra si puedes ¿vale? vale empezamos con el primero Iván de la Peña Magia Johan Cruyff me iba a decir Dios puede valer Pep Guardiola Visionario Mauricio Pochettino intenso Juan Eduardo Schneider cariñoso cariñoso pelotudo Julen Lopetegui técnico y por último Luis Tembranos Pasión perfecto pues nada de los nombres me ha resultado curioso Guardiola Visionario fuiste con el compañero de campo y de entrenamiento ¿era ya se le veía de aquella que iba a ser un entrenador ¿era pesado corrigiendo? sí yo creo que sí yo creo que ahora echando viendo con el retrovisor lo que has vivido pues sí que notas quizá en el momento a lo mejor no eres tan consciente o no te fijas tanto en los detalles pero sí que con el tiempo por ejemplo Guardiola Lopetegui que ha sido compañero mío en el Barça y luego en el Rayo incluso fue mi entrenador es un perfil de 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 personas de jugadores de compañeros que que se les veía ya y Guardiola tenía ese punto de de ayuda de corrección de de enseñarte de saber lo que se tenía que hacer pero no conmigo con todos entonces eso eso yo creo que ha sido siempre su como su foco aunque a lo mejor él no los no fuera consciente pero yo creo que que a nadie le sorprende lo que conociéndole nadie le sorprende porque al final no 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 puedes valorar su capacidad porque al final esto es esto es una carrera de fondo pero sí que se le veía que tenía pues ese futuro como entrenador igual que Pochettino Pochettino compañero también pues sabía que era técnico con otro perfil con otra idea con otro estilo pero pero se le veía que era pues un un entrenador de futuro otro nombre del que hemos hablado ha sido Juan Eduardo Schneider entrevistamos a Ángel de Juana Geli ex de Zaragoza Racing y fue compañero de Schneider y decía que que jugar o entrenar con Schneider era tío con mucho carácter que si se la dabas mal ya el tío se ponía cabreado te lo echaba en cara tú entrenaste y jugaste con Schneider ¿te pasaba lo mismo tú que eras media punta y el delantero? sí pero o sea es un excelente compañero una bellísima persona un tío vamos espectacular en todos los aspectos muy competitivo pero con todo o sea y pero luego al final era 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 sano era o sea en el buen sentido la palabra o sea todo lo que era era por mejorar por aprender por corregir por ayudar por empujar por forzar cosas y situaciones que fuera siempre para sumar y luego era era muy gracioso porque nosotros era Juan debe tener un año más que yo pero él ha tenido una vida personal pues diferente y claro era un poco pues él ya tuvo hijos muy temprano bueno pues tenía una relación con uno o dos años más que la mayoría porque en el español coincidimos una época de ahí de dos o tres años muchísimos jugadores Lardín Torres Mestre Roberto Fresnedoso Arteaga de un perfil más o menos parecido Raúl y que y que bueno pues compartíamos mucho mucho tiempo muchas pasábamos mucho rato juntos muchas experiencias tuvimos un grupo excepcional y él era un poco como nosotros pero bueno tenía otra vida y teníamos una relación con él y claro él al final siempre hablaba de cosas pues lógicamente pues circunstancias personales muy diferentes a las que a las que podíamos estar hablando nosotros y él a veces se cabreaba porque era igual de intenso fuera que en lo personal que en lo que en lo profesional y por eso Diego lo de pelotudo con todo el cariño porque era siempre intenso en todo muy bien también hemos hablado de Iván de la Peña un poco contemporáneo de la cantera contigo tan bueno era de la peña ya en la cantera se le veía que iba a ser tan bueno tú que entrenarías con él y tan famoso era ya de la peña en aquellos años del Barça B sí Iván vino yo creo que un año después que yo a la Masía y bueno he visto crecer vendría con 13 14 años le he visto crecer le he visto evolucionar le he visto las posibilidades que tenía hubo una época donde todos vamos estaba muy escalonado todo la mayoría o gran parte de los jugadores pasábamos esto es como bueno pues vas subiendo escalones llegas al juvenil llegas al sub-19 llegas al de aquella teníamos un amateur juegas en tercera división y también compites ahí pero hubo una época donde ya este perfil de jugadores que ya eran internacionales que tenían otra otro caché ya pues ya pasaban directamente al filial y se veía que tenía lógicamente a veces necesitas tiempo de adaptación no puedes pasar de jugar el cambio de juvenil la senior es sustancial y el físico ahora a lo mejor no se nota tanto pero en aquella época jugar un chico de 17 años con paisanos como digo yo pues pues era un salto importante y a lo mejor tenías que pasar por otra entonces incluso ahora recordando y cambiando un poco yéndome a otra cosa en lo mismo leí hace poco una entrevista en algo en un álbum varios álbum que tengo por ahí guardados de esa época donde yo hablo de la masía de los jugadores que se les está taponando porque hubo una época donde salían pocos jugadores y yo creo que que se apostaba poco porque al final el perfil de entrenador es que estábamos acostumbrados a una época de Cruyff donde donde era era fácil donde si tú destacabas le importaba y subías y entrabas con el primer equipo y estabas cerca y sabías que tenías posibilidades de llegar y bueno de ahí todos los canteranos que debutaron en esos en esos primeros años del 90 al 96 97 y donde luego hubo un pequeño tapón hasta que empezaron ya aprovechando hablando de jugones como de la peña etcétera en tu carrera deportiva algún compañero si tuvieras que decirme un compañero que en cuanto a nivel técnico más te haya impresionado quitando la Udrup ¿quién ha sido? bueno mira yo recuerdo de pequeño ver a en cadetes a Xavi y era lo que es lo que hemos visto todos en el Barça durante no sé cuántos años y en la selección pues eso lo hacía con 12 13 años en cadete entonces claro verle porque nosotros estar en la masía estábamos al lado de la ciudad deportiva y pasábamos muchas horas entonces los sábados los domingos después de jugar o después de entrenar pues siempre ibas a ver a todos los equipos de la cantera entonces ver ese equipo jugar era una gozada y verle a él era un espectáculo ya con entonces ver esa evolución de jugadores de ese nivel pues me imagino gente que esté allí que habrá visto incluso a Messi cuando en su momento pues habrá sido yo tuve la suerte de Xavi otros habrán tenido otra pero Xavi se veía que 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 el físico no era lo importante bueno otros tuvieron la suerte de Berta y Luis David preguntas cortas tenemos hoy si no si alguna pregunta corta tenemos por aquí son Luis una serie de preguntas cortas para conocer un poquito mejor a Luis Tembranos y los entresijos del vestuario así que nada vamos allá un apodo por el que te conocís son tus compañeros un apodo pues no sé en el vestuario siempre suele haber así algo el que recuerdo que me decía era Francisco que me llamaba vinagre porque me cabreaba mucho pero luego yo le decía que era más si yo era vinagre él era más que yo nada la daremos por válida tú que como hemos ido viendo a lo largo de la entrevista eres un centrocampista con gol ¿cuál es para ti tu mejor gol? Igual uno que metí en San Mamés con partido Copa del Rey contra la Leti y Bilbao 0-1 con el Rayo ¿no le puedes recordar cómo? Pues fue una jugada por banda un centro lateral que vino un rebote y en ese rebote me cayó la controlé como en el pico del área grande escorado la controlé y me venía botando y la metí con el exterior al palo largo y entró por la escuadra y bueno pues fue en un buen momento del equipo una eliminatoria de Copa ante la Leti y Bilbao que era un clásico en Copa y ganarles allí 0-1 pues fue pues fue un partido importante y encima con un gol de ese calibre alguno más o mejor he metido más bonito quería decir o mejor a lo mejor en categorías inferiores en juveniles o en tercera división pero hay algunos que no me acuerdo pero por lo que significa desde luego que este es un gol de Europa para destacar en San Mamés es en en un rival copero por excelencia sobre todo en nuestra época y pues el resultado también lógicamente una camiseta de un rival que guardes con especial cariño especial tengo muchas especiales pero no sé no sabría definirte una bueno por 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 cambiar pues de mi amigo Andrés cuando jugó en un equipo de segunda B que me cambiaron las camisetas y tenerlo que es ahora director deportivo la mayor bronca que recuerdes en un vestuario bronca puede ser personal puede ser colectiva de esto que el partido no sale como el míster ha planteado no sé alguna bronca que recuerdes así de estas que luego pues en las cenas cuando reencontráis joder aquel día no sé alguna así no sé la verdad es que hay algunas cosas que memoria tengo se me olvidan las cosas una vez sí que recuerdo que me pero fui yo que debí decir algo en el vestuario en el vestuario del rayo y me dijo Roberto coño pareces el entrenador porque me has como me has motivado ese sentido como que nos estabas digo no si es que he visto esto y lo he dicho y me levanto y lo tenía que decir pero bueno a lo mejor también tenía también ese punto de entrenador que algún día o que en este que al final salió ¿y alguna anécdota que recuerdes con un árbitro? bueno una vez que me sacaron tarjeta en un partido que estaba lesionado y como fue algo pues un fuera de juego que fue muy de estos muy claros que quitaron y nos anularon un gol pues en el descanso fui a protestar y me sacaron tarjeta amarilla sin estar ni convocado bueno ya es complicado ya es complicado y por último en el acta salió como me conocieron pues dijeron estaba por allí pasaba por allí casualmente tarjeta y amonestado y por último tu mayor decepción personal en el fútbol yo creo que que a nivel personal y eso es un poco pues no haber disfrutado más de lo de de los días de los partidos de los entrenamientos de haber sufrido más a veces no quiero decir que no te afecte los resultados pero que a veces ser demasiado exigente y demasiado a veces cuando quería al ser demasiado competitivo pues a veces pues solo solo valorabas a veces el resultado y no disfrutar más mucho más de lo que de lo que de lo que vivimos pero es normal al final la edad pues somos jóvenes o en esa época va todo muy deprisa y pero al final tengo muy buena experiencia a pesar de las lesiones pues de mi vida profesional de de mi carrera y de de lo que he vivido y lo que he aprendido y de lo que me ha transmitido el deporte para a nivel personal perfecto pues nada Luis vamos con el último para ir acabando vale es un juego muy sencillo es una frase la frase le falta al final y al final me lo tienes que poner tú vale también te digo que si te escuchara de Contreras esto no te pide de sorpresa no sé si habrás llegado hasta el final o no bueno algo que pero pero vamos si lo siento yo no voy a estudiar venga empezamos vale al Luis Cembranos de hace 30 años le diría que absolutamente nada no vale lo que más he hecho de menos de mi etapa de futbolista es golpear el balón al fútbol actual le sobra no me tires de la lengua muchas cosas le sobran muchas cosas sí por ejemplo pues ¿qué es lo que menos te gusta a ti del fútbol de ahora? lo tan comercial en lo que se ha convertido a mí me yo entiendo que al final esto es un negocio pero como todo pues lo importante es el el sentimiento y lo que transmite el fútbol y eso va más allá de de dinero la gente sufre bueno yo creo que solo ha habido un un día donde todos los españoles hemos estado de acuerdo que fue cuando ganamos el mundial ahí no había ninguna discusión de ningún tipo y ese día era porque el deporte el fútbol en este caso pues unió a un país entonces eso es lo más importante lo que une el fútbol que no lo desuna el negocio perfecto creo que nos entendemos vale mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido estupenda sí te ha gustado entretenida y está muy cómodo creo que se nota sí sí se nota se nota nosotros también estamos la verdad que muy cómodos y un placer por estar este ratito contigo y la última de todas el futbolista al que reto a venir al siguiente programa del bigote de Abadía es bueno iba a decir bolo porque es amigo de la etapa del rayo pero está entrenando a los piedos y para él para él es muy complicado y dependerá de muchos protocolos internos entonces me voy a pasar a un rival que he tenido que el el deporte o la vida después del fútbol profesional pues pues nos ha acercado y hemos compartido partidos a nivel internacional con la selección de veteranos y es Emilio Amavisca que ha sido toda la vida un rival o más paisano vuestro pues no sé si lo habéis tenido no sé si lo habéis tenido pero no no teníamos ganas teníamos ganas de entrevistarle sí pues todo vuestro porque es una excelente persona siempre ha sido rival porque ha jugado en otros equipos en el RAP en el Valladolid creo también y en el Madrid y bueno hemos hecho buena relación de vez en cuando hablamos y tal y la verdad es que es un tío fenomenal y bueno pues es una pena que a veces el fútbol por las circunstancias no te una o los equipos no coincidan pero bueno conocernos después pues ha sido y como Abolo pues está un poco en otras en otras guerras pues le dejamos le dejamos y le paso el testigo a Emilio genial oye pues fantástico invitado ¿te ha invitado a su furgoneta o no te ha invitado a su furgoneta? no 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 pero me ha contado la cantidad la el mundo de la cerveza lo hombre lo domina sí sí toda la no se piense la gente ahora aquí qué tal pero vamos que si es un futbolista de marcas de cerveza que conoce yo creo que que conoce de vida ¿verdad? de gente que le ha dicho que sí 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 pues oye fantástico fantástico invitado y fantástico el rato que hemos podido pasar contigo Luis la verdad que ha sido un auténtico placer hemos estado muy a gusto ha sido divertido voy a meter a Ángel también para que esté por aquí y nada que cualquier cosa que necesites aquí está el bigote de Badia ¿vale? bueno pues muchas gracias por la invitación enhorabuena por el programa y mucha suerte porque bueno pues ha sido un placer estar aquí y recordar siempre sí importante para para volver a vivir las cosas lo leí una vez por ahí recordar es vivir las cosas dos veces sí pero no pienses que no nos olvidamos de vosotros porque para olvidarse de alguien o sea para recordar a alguien antes que hay que olvidarle nosotros no nos olvidamos de vosotros nos tenemos muy presentes siempre y más en este fútbol moderno que que nos toca vivir así que un placer Luis para cualquier cosa estamos en contacto ¿vale? igualmente muchas gracias fuerte abrazo perfecto muchas gracias gracias Luis hasta luego Luis chao